Disfruta cocinando con Vanessa Bienvenidos un día más a Disfruta cocinando con Vanessa. Hoy vamos a hacer un Brioche Brioche y para ello vamos a necesitar 500 gramos de harina normal, 90 ml de leche, 200 ml de nata para montar, 100 gramos de azúcar, media cucharadita de sal, 2 huevos enteros, la yema de un huevo y 20 gramos de levadura fresca o 7 de levadura en polvo de panadero. En el vaso echamos la leche, los 20 gramos de levadura fresca o los 7 de en polvo de panadero, no la química y el azúcar. Y con la tapa y el cubilete puesto programamos 4 minutos, velocidad 1, 37 grados. Añadimos la nata para montar y los 2 huevos. La yema la dejamos reservada. Y con la tapa y el cubilete puesto programamos 4 minutos, velocidad 1, 37 grados. Añadimos la harina y la sal, media cucharadita de sal. Y con la tapa y el cubilete puesto programamos modo amasar y lo subimos 2 minutos. Y al estar, una vez que acabe el tiempo, apagamos la máquina y la dejamos descansar entre 3 y 5 minutos y luego volvemos otra vez a hacer otro amasado de 2 minutos, para que no se nos sobrecaliente la máquina. Y después de nuestro descanso de unos 3 a 5 minutos, yo lo he tenido 5, volvemos a programar modo amasar 2 minutos. Cuando acabe nuestro segundo amasado, en un cacho de papel film, vamos a untar un poquito de aceite. Y una vez que ha acabado el amasado, ponemos el film así, con el aceite hacia abajo, para que cuando suba la masa, no se quede pegado al papel. Pues así esperamos 2 horas. Una vez pasadas las 2 horas, quitamos el film y ponemos la tapa con el cubilete y volvemos a programar en el modo amasar 2 minutos. Vamos engrasando un molde de unos 24 centímetros, desmontable, por los laterales y por el fondo muy bien, con lo que estéis acostumbrados a engrasar, o bien con mantequilla o con aceite. Echamos en la encimera un poco de harina y volcamos nuestra masa. Trabajáis un poquito la masa con las manos y vais echando harina hasta que veáis que ya no se os pega, ¿vale? Ahora se hacen bolitas y se van poniendo en el molde unas 7 o 9 bolas. ¡Gracias! 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 Lo tapamos con un trapo y lo dejamos llevar 30 minutos. Después de la media hora batimos la yema que teníamos reservada y untamos por encima. Ahora ponemos el horno a calentar a 150 grados con una bandeja de agua templada abajo del todo. Yo antes de meterle en el horno le voy a echar un poquito de azúcar en costra, la que se le echa a los roscones de navidades. Es azúcar con unas gotitas de agua. Se les echa un poquito por encima y lo metemos entero en el horno, tal cual. Esto es opcional, luego si queréis una vez que salga del horno en vez de echar esto, le echáis un poco de azúcar glas, lo que queráis para decorar. Yo le voy a poner un poquito de costra de azúcar. El mío ya va al horno, 25 minutos a 150 grados, calor arriba y abajo. Ya lo he sacado del horno, ahora esperaré a que se enfríe un poco para desmoldar. Lo he tenido 40 minutos. Vais viendo según horno el tiempo, cuando veáis que ya está doradito, lo sacáis. Pues ya he desmoldado el brioche, ahora lo voy a partir para que veáis como queda por dentro. Mirad que manjar. Está súper tierno y súper esponjoso. Tenéis que probar esta receta. Pues espero que os guste y nos vemos en la siguiente receta. Gracias.